Mira lo importante, debo encontrar motivación en la presencia de Dios. Cuando entras a la presencia de Dios, ahí encuentras la motivación para llegar a destino. Entras como un gatito, a veces indefenso, cansado, débil, pero sales de la presencia de Dios como un león y te sientes indestructible. Si a ti te ha pasado eso, entonces tú sabes que la motivación que necesitas para mantenerte trabajando por lo que amas, está en la presencia de Dios. Ahí está la motivación que necesitas, deja que Dios sea tu coach, deja que Dios sea tu segundo, deja que Dios esté en tu esquina trabajando por ti, pero para eso necesitas buscarlo, necesitas ir a su presencia todos los días, entras como un gatito y sales como un león y a la otra mañana nuevamente estás débil, estás ahí con las fuerzas a medias, entras a la presencia de Dios y nuevamente vuelves a salir como un león. Y cuando acuerdas te vas dando cuenta y dices Dios es mi coach, Dios es mi mentor, Dios es mi líder, Dios es el que me guía, Dios es el que me da fuerza, Dios es el que me dice yo creo en ti. Entonces encuentras en su palabra y en su presencia la fuerza para seguir adelante. Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay cosa mi hermano que usted no pueda lograr, usted que me está viendo y que muchas veces solamente pone sus ojos en su incapacidad y en su debilidad, déjeme decirle algo. Dios no crea personas de primera, personas de segunda y personas de tercera. No, el Señor no piensa así, el Señor no habla así, el Señor no opina así, el Señor no crea de esa manera, el Señor crea a personas de primera clase, todos son de primera. Y dice te he diseñado para que llegues a destino, te he diseñado para que cumplas con tus sueños, para que cumplas con mis propósitos, para que cumplas con tus metas. Y quiero que lo hagas, tienes el poder en mi presencia, todo lo puedes en el nombre de mi Hijo Jesucristo que murió en una cruz, todo está disponible para ti.